Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a comentar los cambios de balance que se publicaron en el día de ayer Ubisoft los hizo oficial y en diferentes vídeos vamos a comentar todos los cambios de balance Que han hecho a diferentes operadores en esta próxima temporada punto de colisión Que como ya sabéis se revela este día 17 de noviembre O sea que literalmente en tres días, cuatro días estaremos... Así que literalmente en poco más de tres días amigos estaremos reaccionando en directo Si puedo ya os lo iré en mis redes sociales a la nueva temporada punto de colisión Y por supuesto tendréis todo el contenido disponible jugando con todo lo nuevo Pero en este vídeo vamos a comentar el cambio que han hecho a los escudos Porque sí, como bien estáis viendo en pantalla han nerfeado a todos los escudos que conocéis en Rainbow Six A ver, yo creo que realmente implica esto a montaña y blitz, a una osa no creo A una class tampoco, no lo sé, lo veremos el día 17 Pero sí que es cierto que a día de hoy los escudos montaña y blitz La verdad que daban bastante asco como estaban dentro del juego Porque eran muy dominantes o simplemente pues literalmente podían hacer lo que quisieran prácticamente Así que como bien podéis ver aquí reduce la efectividad de todos los escudos en el juego Para hacerlos menos dominantes y al mismo tiempo garantizar que sigan siendo relevantes Esto nos dice que probablemente le hayan hecho un nerfeo general Donde le hayan tocado pues un poquito de todo La verdad la habilidad, pues bueno, no lo sé si le habrán tocado la habilidad blitz O no sé si le habrán tocado la habilidad montaña Pero lo que sí es cierto es que yo creo que el escudo este que te meten hacia adelante A cualquier defensor, cuidado con todo eso porque la verdad lo veo algo bastante, bastante chetado No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis, que opináis Pero que puedan entrar a sitios mucho más rápido Que puedan pegar escudazos y tirarte al suelo cada 2x3 sin hacer absolutamente nada Ponerse absolutamente nada No sé, lo veo algo muy roto y la verdad este nerfeo para esta nueva temporada me parece bien Así que dejadme aquí abajo en los comentarios como digo que pensáis, que opináis Y para que el vídeo no quede tan cortito os voy a dejar con un gameplay de fondo Que grabamos en su día en directo, ya lo sabéis, en Youtube y Twitch Aunque sí que es cierto que en Twitch llevo una semana fallando Pero en Youtube hacemos directos, ¿vale? Y en Twitch también, así que seguirme ahí en las dos plataformas En Instagram también, que estoy bastante activo, no haciendo directos Pero es mi otra red social en la cual estoy bastante activo Así que dar de caña por ahí Y nada, disfrutar de la partida ¿Que si he jugado a R6 estos días o...? Bueno, no mucho la verdad, nada prácticamente esta semana no toca el R6 como siempre O sea, yo suelo jugar a R6 los fines de semana Y entre semana, pues... Me centro en otras cosas, la verdad Pero yo siempre me siento bien jugando ese juego, la verdad Que juegue una partida, lo que sea, siempre Ojo a las escueleras Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla Joder, voy a recargar ¿Hay Twitch? Sí, tengo gente aquí, hombre Tengo otro en las escaleras, creo No miro la puerta a cubrir Cambio cargador Sin asesorada Recargando Nadie hay, eh ¿Nadie ahí? Nadie Hay cámara Mala No, estoy mal Tengo el capital aquí, hombre Mírame esa cámara, porfa Muy importante esa cámara Agujas preparadas Me voy, me voy, me voy Que pena, tío Ah, mala mía Me tendría que haber ido Terminé el combate Puto Blackbird, lo ha hecho bien en verdad Ahí aguantando el cabrón ahí al máximo Tío, es que me voy hacia la otra puerta, ¿no? Pero es que, no sé, me sentía más cómodo ahí jugando en esa pose Y que si me vengo aquí, que estoy súper vendido No puedo, no sé Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo Van a volver a pushar por aquí, 100% ¿Dónde abren? Allí, ¿no? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Voy a cambiar el cargador Me la pego bien, el cabrón Tenceramente la habitación esta, tú Joder, puta Hostia, se me veía todo el cuerpo, tú Qué barbaridad No me gusta la mira 1.5, tío Uff, qué bueno Tío, en la anterior ronda no se han comido ningún Kazkan El tío me dice Espera, espera que tengo Kazkan por todas partes Y literalmente se recorre todo el punto, tío Y no se come ni un Kazkan Misión fracasada Hostia, te ha apagado la ventana, tú Te ha apagado la ventana, tú Qué pesado es el Black Bear, ¿ah? Qué pesado es el Black Bear, por favor O sea, Dios mío, solo le pega el escudo y no muere Fijaos que trae hardzone, tú Cómo rompe ahí El Black Bear tocado Me rompo el escudo, pero no le pego la cabeza O sea, ¿por qué siempre? No, tío ¿Por qué siempre, tío? Cuando yo juego Black Bear Soy inútil con Black Bear Y el escudo no me sirve absolutamente nada Y cuando juegan contra mi Black Bear, tío O sea, solo Le salva la vida el escudo, literal Es que le salva la vida el escudo, tío Es increíble A la izquierda, amigo Madre de Dios Y a mí antes me mete una hostia, tío Increíble, tío Ya lo ves, la semana pasada ganamos todas las partidas Y esta, la segunda, bueno, la segunda en mi caso Perdida ya No siempre se puede ganar, chaval No siempre se puede ganar La tercera semana habían salido lindas Sí, sí, sí Va, yo hubo un día con drops, chavales Que estaba haciendo directo en Twitch Y estoy con mil viewers, tío Durante mucho tiempo, tío Me acuerdo de ese directo, la verdad O sea, pero es que ¿Sabes qué pasa, tío? Que los directos en Twitch A día de hoy, streamar en Twitch No tiene ningún tipo de sentido Debemos localizar una bomba Porque es una plataforma que paga poco No te da beneficios Por streamar allí ¿Entiendes? O sea, no ganas nada O sea, antes Twitch era una plataforma muy importante para hacer directos Pero, y lo sigue siendo Porque es donde todo el mundo hace directos Pero, pero a día de hoy Al streamer pequeño, Twitch No le ayuda en absolutamente nada ¿Sabes? O sea, es como un búscate la vida y ya está Twitch a día de hoy yo creo que sobrevive Por lo que ha sido y Y... Sí, por lo que ha sido como plataforma Y porque todos los streamers grandes se están allí Streameando Pero, si se pusiesen de acuerdo En irse a otra plataforma A hacer directos en YouTube O sea, la gente se olvidaría de Twitch Muy rápido, tío Porque es que no hacen nada Por... Porque vengan a streamer a su plataforma ¿Sabes? Es que no es llamativo ese sentido Claro Cambio cargador Pongo un cargador He's in this corner Pushing up In the corner again Prefer Back Go in the window And shoot him In the corner Oh Okay ¿Puedo ver el más adobro? ¿Puedo ver? Still there One ping now One tripping He doesn't see Behind the He's probably somewhere On tripping We're here We're here We're here We're here Oh One more There's a lot of people there There's a lot of people there You need to recover The ADAC F Partida F Partida Partida F Partida F Partida Los aliados han muerto en el combate. Demasiado. El partido es bastante jodida, eran buenos.